Muy buena gente, seguimos Vale, comenzamos aquí con Garbanzin que se había quedado echando una asistecita Preparándose para el boss Toca levantarse y toca ir a por el jefe, gente No sé si llegaréis a ver este capítulo porque como ya veis en el capítulo anterior Si llegamos a morir más de... Cuatro veces Paso y reinicio el capítulo, ¿de acuerdo gente? A ver si nos lo pudiésemos cargar a la segunda o a la tercera Vamos a pasar de todo el mundo, vamos a ir para adentro Ahí está Bien gente, no vamos a tener problemas de estamina Como no hemos puesto el escudito a la espalda Se regenera más el anillo, recordad que se saquea Bien Gente Ah, por el boss Let's go Madre mía Garbanzin lo que mete A ver, me he quedado bien cerrado, tío Uish Gente, lo estabas poniendo a caldo, eh Let's go Hostia, la flecha, gente Se acabó la risa Vale, se ha cortado Conforme vayamos avanzando en el boss Más rápido van las flechas, eh O sea, más duran, perdón Vale, nos tenemos que curar, eh, gente Ahí va Fijaros lo que cura ya, tío Vale, segunda fase del boss, gente Vale, cuidadito que nos tiran la mierda esa Vamos a curarnos a tope Espero que nos vuelte flecha, eh Tío, no ve lo que me ha dado, tío Sí, ahí está la flecha, gente Vámonos, 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 vámonos Vámonos, vámonos, vámonos Mirad, 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 mirad Vamos a curarnos Que si nos tira otra vez Hostia, que tira dos Vale, vamos, que te cagas, eh, gente Hostia, la mierda, 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 gente Mira, me ha dado una flecha, tío Cayó, gente, a la primerísima, Dios Garbancín, el boxeador gordete, gente Let's go Bien Se no me teletransporte Porque... no, 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 no No, tío, que quería coger las cositas Que aquí había cositas, macho Pues nada, gente, tendremos que volver Ah, quería ver el escenario Para que vieseis cómo era el... Cómo estaba, estaba en la mierda El palacio, eso de ahí es donde nos peleamos Contra Orsten y el Maus, gente No sé si os acordáis El gordete y el chiquitito Vale, pues cuando consigue las tres almas De Aldrich, Jorm Y de los vigilantes del abismo Te teletransporta aquí Te encuentras a la... A la vieja esta que nos cargamos muerta Y te aparece el boss de la bailarina Y no es la gracia Vamos, te ponen aquí la hoguera Mira, tenemos aquí una hoguera por suerte Ah, gente, tenemos que volver, a ver Ah, mira Se ha quedado encendida la hoguera, gente La chocada Pues gente, no pensaba que fuese a quedar la primera, eh Qué buena, tío Macho, los puñetazos esos... Son una barbaridad, eh Los puñetazos estos, gente Si lo llevas a ver, lo cojo antes Vale, vamos a ponernos el bastoncito Este Y yo creo que podemos ir bien así De momento, ¿no? Me voy a quitar el casco Porque el casco es que no me gusta, gente El casco no me va a significar de gracia Vale, ya podemos ir así Y nos podemos quitar todo esto Vamos a ponerlo en los mugos Que me gusta siempre tenerlo aquí puesto Y no me acuerdo si alguno de estos era... Mira, gente, si os acordáis El boss final del 1 Señor Wyn Señor de la ceniza Estaba Wynnebier Que era la tía que estaba acostada en la parte de arriba Que ahora lo veremos Que la matamos Y cuando la matamos se deshizo el hechizo Y después estaba la otra Wendolin Que era el... El boss secreto Que era otro de las hermanas Aquí, según el lore Si no me estoy equivocando Hay otro boss Que es el otro de los hijos exiliados del rey Wynne Que es el rey sin nombre Que pelearemos contra él Y ese sí que dudo que caiga la primera, ¿eh? Aunque, joder, con Garbanzine el boxeador Cuidadito, ¿eh? Te funde las gafas, gente Te revienta las gafas Pues bueno, si os acordáis Aquí estaba... Os acordáis que nos teníamos que ir cubriendo Con las columnas El gordete y el otro Mirad cómo está lleno todo Como de podredumbre Del Aldrich este asqueroso Es que es revulsivo este boss, ¿eh? Y menos mal Que lo hemos hecho muy bien, ¿eh, gente? Yo creo que si no llegamos a tener los puños No lo hacemos tan fácil, ¿eh? Bueno, ni de... Ni de flies Ni por equivocación, gente Los puños los voy a tener muy en cuenta A partir de ahora, ¿eh? Me han gustado una barbaridad, ¿eh? Qué buenos, tío O sea, es que cogía a Aldrich Y empezaba ya a pegarle Pum, pum, pum Lo hemos bajado en 0, como a gente O sea, nos ha durado un suspiro el boss Vamos, ni 3 minutos no ha durado, creo Bestial lo que meten los puñetazos Bueno, gente Si os acordáis Aquí había también una hoguera Y aquí estaba la... La Winnebill Estaba aquí tumbada ¿Ves? Que era como un sofá gigante Y ella era gigantesca Y la matamos Que era como una ilusión Y ya estaría A ver, esto es Anillo de la princesa de la luz solar Echale un vistacito Y ya hemos limpiado toda la zona de esta, ¿eh? ¿De acuerdo? Era un anillo, perdón A ver Ay, no me acuerdo cómo era ¿Era este? No No me acuerdo cómo era, gente Este Reestablece los peces de forma... Uh, gente Gente Eso para algunas zonas Si nos quitan un trocito Y no queremos estar gastando Otis Nos podemos poner eso Y nos va recuperando la salud, gente Hostia, qué bueno, ¿eh? Muy bien, gente Pues acá yo lo... Yo creía que iba a ser mucho O no sé Lo recordaba más difícil O algo así, no sé Pero haya sido un paseillo Con los puñetazos, ¿eh? Más me costó... Walnir, por ejemplo O el... El pontífice sí me costó mucho más que este El pontífice fue mucho más exigente Este no ha sido para tanto Este lo que tiene son los de las flechas Ya que hemos empezado a correr Si me llegan a coger Eso te hace insta-kill Porque son miles y miles de flechas De acuerdo, gente Pues vamos a ir Antes de proseguir Vamos a ir aquí, gente Al enlace Vamos a subir nivelitos Y nuestro siguiente paso Es ir a... Al castillo de Lothric Tenemos ahí un par de bosses Interesantes Y complicadillos ¿Para qué nos vamos a engañar? Venga, vamos a subir de nivel Llevamos nueve minutitos prácticamente Vamos genial de tiempo Ha salido espectacular ese boss, ¿eh, gente? Bien Vamos a poner vigor para empezar Para dejar de tener problemas con el tema del peso Bien Vamos a ver cuánto cuesta la de Aldrich Para tenerlo en cuenta Y vamos a ver qué nos da Nos da 15.000 Bien Bueno, este ya no podemos mejorar No hemos cogido titanitas Vamos a soltar el alma Bueno, ahora después No sé si podemos soltar A ver, espérate Podemos soltar desde el otro lado Primero, mira Vemos que nos da el alma de Aldrich Espérate, es que no quiero hablar con él Vaya a ser que nos diga algo De que tenemos que matarlo Y perdemos al que nos transmuta las armas, tío Mirad, nos dan esto Que es un milagro Roba pese a los enemigos Con una guadaña ilusoria Guadaña cazavidas Este es de Aldrich ¿Y qué manos da Aldrich? Esto, ¿no? Sí Arco larga Un arco, gente Un arco Ah, vale, sí Claro, por el tema de la flecha Vale Digo, un arco Que tiene que ver con Aldrich Necesitamos 16 de destreza No podemos llevarlo ni de coña Y mira Y mete magia, gente Este está muy bien, eh Pues gente El alma de Aldrich No la podemos comer, eh A ver cuánto Perdón Aquí ¿Cuánto tenemos que subir? 35.400 35.000 Vamos A subir otro nivel Un milito, gente ¿Nos la vamos a tomar? 35.000 hemos dicho, ¿verdad? Venga, y como era tal Y así vamos sobrado, gente Va Uy Vamos a subir Bueno, los puños me parece que no subían nada con destreza, ¿no? Que estaría guay Pero vamos a subir fuerza Fuerza, sí Gente, quiero probar un poquito más Con los puñitos, tío Están muy chulos, gente A ver, podemos rodar bien, sí Vale Vamos a ir un ratito más con los puñitos Gente, ya no hemos quitado ese peso de encima, de Aldrich Fragmentos seguimos sin tener Vale, viajar Pues ahora tenemos que ir Vale, toda esta zona ya la enviamos hecha Esto es lo del DLC Esto ya está, alguna vez ya llegamos arriba Ya lo hemos cogido todo Esta zona de Irizil y del Y de Anor Londo Ya la tenemos terminada totalmente Esta parte en principio creo que también Pero tendría que mirar una guía o algo Para ver si hay más Pero creo que ya por ahora Esto sería todo Gente Ah, podemos Hostia, pero espérate Es verdad Astora Bueno, da igual No vamos a hacer la misión de esa tía Pasando Aposentos de Rosario ¿Podemos? ¿Vamos a echar un vistacito aquí primero? Como tenemos Vamos muy bien de tiempo No me he hecho un vistacito aquí una cosa Porque ahora me parece que estaba aquí un tío Y mataba a la tía esta Y no sé si soltaba alguna cosilla Por cogerla Sí Madre mía Mira, pico de Heysel y corona de Shantous Otra vez Esta tía está muerta No, esta tía está viva Pero no aparece el NPC que yo digo, tío Bueno Gente Bueno, tenemos dos Ya está Y ya hemos hecho la gracia entera Let's go Nada Bueno, esta tía está aquí Espérate, ahora nos quitamos el gorrillo, eh Son una chorrada Esta zona también la hemos hecho cien por cien, creo A ver Pim, 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 pim Gente Tenemos una deuda pendiente Y me la voy a cobrar ahora Let's go No voy a decir nada Voy a guardar silencio Para aumentar la tensión Ahora es cuando no vuelva a salir El perro no me ha visto, parece Me creía que lo iba a matar de un toque Ah, pues no, no, no aparece ya, gente Pues vaya No, igual es que ya se escapa de nuestro nivel, eh A este tío ya le partimos las gafas Pero vaya Sin ningún tipo de problema Tiene ellos de ese pendiente, gente Bien Esta zona no sé si quedaría Es que estoy haciendo Perdona, es que Quedé mucho el coñazo Pero es que estoy haciendo memoria Por si nos faltaría algo En principio creo que tampoco Y ya el siguiente paso Tendríamos que ir aquí Porque aquí No podemos ir Bueno, gente Me estoy ya acordando Nos falta el Perdón Que me he pegado mucho el mando Nos falta el campeón Gundir, tío ¿Cómo podemos llegar a Sai? Se tendría que mirarlo, gente No me acuerdo Bueno, vamos a ir de momento aquí Vamos a proseguir nuestro camino Como todavía falta para el final del juego Todavía tenemos tiempo para hacerlo De hecho, no sé Igual sí que me pongo con los DLC, eh, gente Yo creo que sí, gente Ya alargamos un poquito más Porque ya Si terminamos Dark Souls 3 Nos quedaría Sekiro y Bloodborne Y bueno, y ya cuando salga Cuando salga el Elden Ring Elden Ring, perdón Entonces sí, pero de momento Así que vamos a alargarlo un poquito más Y no sé si pensarme Si comprarme para PlayStation 4 Que igual aquí ya se va bien De rendimiento El... Toma, eso por mirarme al mal silla Let's go El... El 2 Igual me lo compro, gente Vale, vamos para arriba Vamos a poner allá Esta nueva zona ¿Y eso por qué? ¿Hola? ¿Por qué está esto incendiado, gente? Exactamente No entiendo yo el motivo Vale, espérate Por ahí hay un capullo muy gordo, eh Gente, no entiendo Porque está todo en llamas, eh No tengo ni idea A ver si yo al subirme Por las escaleras No tengo ni idea, tío No sé si había por aquí cerca Una hoguera Al principio Puede ser Si esta gente Igual... Let's go A ver que no nos vea el monja aquel Podemos pelearnos aquí contra el caballero, gente A puñetazo Venga, let's go Venga, que salga de ahí Ah, no puede salir de ahí Vaya por Dios Debería, ¿no? Es que no quiero que me vea el otro Let's go Si le hemos hecho mil de daño con el combo completo, gente Hostia, mejor no cruzarse con Garbansin Tío, que ahora te cruja la vida Ahora te cruja la vida Ven aquí O crees que podría hacer algo contra Garbansin ahora Ja ¿Eso qué es? Alma de caballero caído Vale, estas dan ya muchísimas almas, eh Vale, esto es para venir por un atajo Vamos a ir primero por aquí dentro Por el... En vez de ir por el pabellón Porque al otro lado Hay un caballero duro al principio Y no sé yo si vamos a poder con él A ver que ven... Bueno, aquí también hay otro Hostia, cara locura O le da más fuerza o algo así, ¿no? Hostia, Garbansin, tío Qué grande Mira, 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 Garbansin Esto es titanito Hostia, Garbansin Tú ven aquí Señor Hostia, esto mete una exageración Esto está guapísimo, gente Hay que mejorarlo sea como sea O sea, no hay rival para Garbansin ahora mismo Gente, acabamos de pegar un salto de fuerza increíble Let's go Brutal Garbansin aquí, eh Brutal Vale Mira, aquí tenemos ya la primera oguerita, gente Vamos a encenderla Al menos, antes de sentarnos Aparte, no han devuelto, me parece, el frasquito que hemos gastado al principio Vale, y por aquí saltamos para allá, gente Bien Vale, esa zona entonces ya la hemos limpiado Podemos ir o por aquí o por el otro lado, gente Vamos a sentarnos Ya está Vamos a seguir un poquito más Llevamos 20 minutitos Todavía tenemos mucho por delante que hacer Let's go Lo que pasa es que esta zona ya no me suena tanto Y no sé exactamente que es un cofre Y algo por... Ah, me parece que aquí venían los dos dragones, gente Me parece que esta zona la voy a dejar un poquito de momento, eh Porque los dos dragones, falda de oración y todo eso Vale, lo que llevan los monjecillos, eso Aquí te espero, amigo Aquí te espero Venga, métale Let's go Mira aquí, campeón Hostia, cuidadito que aquí me acuerdo, tío Aquí vienen los gordos, gente Hostia Trozo de titanita, genial Hostia, gente Eh, no sé A ver, no, es que no me acuerdo Me parece que te saltaba desde algún sitio No, si te metía, creo que si te metía ahí dentro Creo Ah, mira, que aquí estaba este, señor No me he dado cuenta Hay que tener cuidado porque como se te vaya la mano el... El combo, igual te caes Hay que tener cuidado con eso, eh Sí, es que me suena... Mira, ahí está Creo que allí... No No, es un arquero, me parece, ¿no? Mirad que guay la el cielo Bueno, gente, ahora mirad Se ha hecho el eclipse, tío Ahora podemos ir a alguna otra zona del juego Y cambian un poco la... Eso, porque está como atardeciendo Cambia la iluminación del juego Vale, venga Que no haya nadie aquí Y trozo de titanita Vale, aquí van los trocitos ¡Hala! ¿Quién quiere...? ¿Quién quiere galletas? ¡Hora de las galletas, niños! Vale, ahí tenemos el gordo Venga, let's go ¿No saltas o qué? Bueno, sí, supongo que me van a ir aquí, ¿no? Sí Bueno, nos tenemos que poner detrás Espérate Vamos a sacarlo fuera Espérate Que igual... Cuidado que me mata, ¿eh? Ahí está Vale, este es más complicado Porque este no lo podíamos interrumpir Fragmento de titanita Pues vaya Tampoco merece mucho la pena, ¿eh? Bueno, no hemos terminado tan mal, gente A ver qué era esto Entonces... Titanita centelleante Genial Me gustaría que me dieran escamas de titanita, gente Para mejorar los puños Me han gustado muchísimo, tío Es muy divertido, además O sea, ya no es porque metan Es que es muy divertido, ¿eh? ¡Oh! Sí, pues le... No se ve que era este Vale, espérate Antes de seguir Vamos a explorar esto Porque esto me parece que no tiene... Tiene final aquí Mira, otro... Ah, caballero al lado, ¿vale? Esta es la del gordete este A ver, es mejor que la que llevamos Bueno, ahí está, ¿eh? Psss A ver Casi, ¿eh? Ahora sería Garbansin el barribón No, me gusta más esta Es más hilarante A ver, espérate El casco también me lo ha dado A ver si es... Hostia, no es mal casco, ¿eh, gente? Aunque, bueno El de Catalina también no está mal Mira, mejoraría el peso, gente Pero, ¿cuánto perderíamos? 5,4 y 6,7 Bueno, 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 bueno Y aquí perderíamos, ¿no? Gente, nos vamos a quedar tal y como estamos Venga, seguimos Esto es escudo de flor sagrada ¿Aquí hay algo? No ¿Podemos volver por aquí? This Let's go Mira, por ejemplo, aquí Ahora hago así Me quito Yo qué sé, qué te digo yo Este anillo Como llevamos el escudo este Bueno Me pongo esto Y que me cure, tío A ver Mira, cura muy guay, tío Cura un... Como un milímetro por segundo Ya sé, nos ahorramos de la poti Gente Eh... ¿Qué iba a mirar yo? Que me habían dado Era el escudo de la flor A ver Este Parece castañísima Cubre mucha magia y todo eso Pero no... Cuidadito, eh Es que cabrón, tío Espérate Vale Vale, por aquí Es que no hay un dios que sobrevive en 1200 Míralo, tío No hace daño No hace mucho daño de un golpe, eh De daño... O sea, de DPS constante Hostia, cuidadito Que estén de los que llevan a la barda Gente, cuidado Porque al no llevar escudo Aunque lo podría sacar para curarme Después me lo vuelvo a quitar, ¿no? Pero... Al no llevar escudo Perdemos ese factor de protección Pero ganamos mucho en ataque con esto, tío Está muy guapo, tío Me lo estoy pasando teta Espérate Que me acuerdo yo que aquí había una emboscadinha, ¿no? Era arma de luchador exhausto ¿No? No, me sonaba que había aquí una emboscada, gente Dos trozos de titanita Ya podemos mejorar el... El hacha de guerra Podríamos seguir mejorándolo, gente Al final yo creo que no vamos a utilizar Ni el cuchillo gigante Lo vamos a dejar de lado Lo que no sé es si seguir mejorando El hacha profunda Porque después nos van a dar Un hacha súper buena Que es el hacha matadragón Y ese pega potente, ¿eh, gente? Bueno, pues ya hemos llegado aquí Ya estamos casi cerca del palacio Vamos a tocar la hoguerita Ya la tenemos encendida Bien Vale, vamos a recoger todas las cositas de por aquí, gente Ascua Genial Hace un montón que no morimos, ¿eh, gente? Hace un montón que no morimos Mola, mola Por eso se coge desde arriba Por aquí lleva esta zona Y aquí... No sé si llevaba la misma zona Vamos a echar un vistacillo, gente Vale, esto llevaba aquí Y podemos subir igualmente, gente Cuidado que no haya... Aquí sí que hay un caballero Este A ver si podemos pillarlo por la espalda Bien Y así lo interrumpimos y ya está, gente Está fuera Gran lanza Y se da fragmento de titanita grande Nice Mira, gente, cómo va curando Si no nos pega Ya nos ha curado bastante Vale, cuidadito Veis, ahí tenemos el dragón Pero... No eran dos Me suena que eran dos Después hay que matarlo por detrás Es complicado matarlo Es complicado Bien Gente, me acuerdo que aquí Eso que hay ahí debajo Es un... No sé si era un trozo de fragmento de estos O ceniza Lo descubriremos ahora, gente Tenemos 28 minutitos Vamos muy bien de tiempo, gente Vamos a sentarnos en la grita Aunque tengamos que matar otra vez al caballero Porque no sé si ese levante viene a por mí Bueno, gente Si vamos por allí igual ni viene Y nos lo ahorramos, gente Bueno, nos podemos quitarle el anillo, gente Vamos a ponernos este Ahí está Ya está el anillo para recuperar vida Y cualquier historia A ver Cómo ataca con fuego Si nos metemos ya aquí ya dispara Mira, ya Ahí aparece el segundo, gente Vale, habría que pasar rápido Y tirarse ahí, gente Espérate, antes de nada Quita, coña Antes de nada Vamos a hacer una cosita, gente Vamos a hacer una cosita Vamos a ir a la... Vamos a comprar bombas de fuego, gente Porque aquí hay varios bichos de estos De las serpientes de petróleo Y son bastante peligrosas cuerpo a cuerpo Aunque con los puñitos Las podemos reventar fácil, ¿eh? Porque el fuego le hace mucho daño Los puños meten fuego Pero para darle desde lejos Vamos a comprar bombas Comprar Esto, gente Bombas de fuego Vamos a comprar Treinta Ah, vale Tenemos un límite Veinte Vale, pues si lo sé Me lo ahorro ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo vamos de...? A ver si podemos subir otro nivelito ¿Por qué no? Treinta y seis mil cuatrocientos Vale Tendremos que llegar a treinta y seis mil A ver A ver Vamos en de esta A ver, yo creo que podemos subir así de nivel Vale Un momentito Vale, sí Vamos a subir otro nivelito más Vamos a subir gente ¡Ah! Hostia, la resistencia estaría muy bien Para poder pegar más puñetazos, tío Pero vamos a seguir subiendo la vitalidad Como ahora vamos a ir sin escudo Para tener toda la cantidad de vida posible, gente Y, prete, no sé si habíamos conseguido otro fragmentito ¿Puede ser? No, prete, vamos a llegarnos... Bueno, lo miramos más rápido desde aquí No Vamos a volver y vamos a hacer... Ahora sí que vamos a conseguir algo de... Aunque podríamos explorar la otra zona primero La otra zona me parece que lleva el boss Oceiros Y esta zona que estamos haciendo Vamos a seguir ya por aquí, ya que estábamos Esta es para ir al... Al caballero Lothric Muy difícil ese boss también, ¿eh? Bastante difícil A decir verdad Bien, gente Bueno, ya hemos llegado prácticamente... Bueno, hemos superado ya el ecuador del... Del capitulillo Vamos al Leo La chequeo Ya, pues tenemos que pasar Rapidinchis Ah, dejó Perfecto Me voy a equipar las bombas de fuego Que no me las he puesto, gente Aquí Vale, esto es fragmento de huesa de ceniza Allí de todas maneras hay otra cosita O sea, que habría que... Igual tiro de hueso de regreso No lo sé A ver si pudiésemos Tirarnos rápido Bien, 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 bien Hay que tener cuidado con este tío Ese era el... Bueno, y me parece que en el otro lado también había Ese chaval de allí O sea, ese chaval El bicho aquel A ver que no nos vea Trozo de titanita Vamos a esperar un momentito A ver si nos puede... Que no nos sorprenda, gente Vamos a ponernos mientras esto Que nos pude un poquito de vida Y vamos regenerando mientras, gente Ya os digo Y eso de allí Me parece que no era tan bueno Podemos tirar de... De hueso de ceniza Mira qué coño Vamos a intentar allá Mira, gente Menos mal que esto... Menos mal que esto quita, eh A los bichos esos Fragmento de titanita Y asco, gente Vale Menos mal que eso le hace bastante daño a esos bichos, eh Pero habéis visto que hacen mucho daño, eh Dos titanitas centellantes Genial Y vamos a tirar otra vez de hueso de regreso, yo creo, eh Bueno, es que espérate Porque si no vuelven a salir los... Los tíos estos Gente, lo cogemos después, ¿vale? Me parece que no era tan importante Lo importante era lo del hueso de ceniza No sé si era más importante Urna de electricidad Vale, estos son como bombas Pero eléctricas, gente Vamos a ver si se queda ahí encallado Genial Titanitas centellantes Venga Con esto es más complicado darle Rápido, antes de que empiecen a pegarme Se van tirando desde arriba, tío Bien, esto ya está recogido Vamos a seguir, gente Let's go No sé si se me tira alguien más Sí, mira Vale, cuchillito Mira, ahí tenemos otro más Vamos a por él Y hasta también le podemos hacer el ataque con R1 Que es más rápido Y más controlable Bien Mira, aquí tenemos lo que estábamos viendo desde allí Desde la hoguera Que la tenemos ahí enfrente Y... Ah, bueno, espérate Vamos a hacer una cosa Y ya volvemos Gente Nos tiramos ya por aquí Y nos ahorramos de hueso de ceniza Y todo el rollo Hueso de regreso, perdón Mira, un trozo de titanita Era mucho más importante Tirarse por el otro lado primero, gente Nos vamos a curar Porque esto no nos va a curar todo Toda esta cantidad Vamos a ponernos esto bien Vamos allá de ese anillo, gente Ahí está Let's go El gordete a puñetazos, tío Es hilarante Hostia, mira quién tenemos aquí A ver que venga Mira, aquí tenemos más espacio Venga ¡Oy! Vale, vale, tigre Vete, igual no ha sido gran idea No, 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 no Vete, no ha sido gran idea Ponerse contra este tío los puños, no, eh Vete, que me dé tiempo, corre Corre Ya, nos curamos ¿Podemos rodar bien? Sí Para contra este tío hace falta un escudito Ay Ese también tiene delay con los golpes Ahí cae, gente Perfecto Trasmento de titanita grande Bien Vamos a seguir con los puñitos Me han gustado un montón los puñitos, gente Y aparte así ya Descansamos un poquito del hacha Que llevamos casi toda la serie con el hacha Y no está de más usar, por ejemplo Eso, yo que sé Un Un arma distinta Unos puñitos Este tío Vale Vete, está de tirador Bueno, pues esta zona ya estaría, yo creo, ¿no? Mira, es verdad Han vuelto a salir esta gente Vale, ya estaría esta zona Esta zona es como secundaria Para coger cosas simplemente Si te tiras por donde el dragón Pero realmente la ruta real es por el Cruzando el punto Te voy yendo hasta el fondo ¿Veis? Yendo hasta allí al fondo Y tendríamos que subir izquierda o derecha Si, cuidado que me disparan Vamos a curarnos Como ya esa zona no la vamos a volver a hacer Vamos a sentarnos aquí Y nos curamos, gente Ahí va Vale, una cosita, gente ¿Dónde está esto? Los perdigones rojos Metatemporalmente la absorción de fuego Vale Y vamos a ponernos también El anillo de absorción de fuego Este Vamos a pasar por delante de los dragones, gente Llevamos 37 minutitos Todavía nos da tiempo a hacer bastante Ah, bueno, mira Espérate Te voy a curar a tope Vamos a cruzar cuanto antes Es que lo conseguimos, gente Sí Ya estaría aquí no notado Podríamos haber tirado también para allá Cuando matemos los dragones Ya creo que los vamos a matar, gente Para allá Como eso ya lo hemos quitado Perfecto Aquí igual renta ir con el hacha un poquito Vamos a ir mejor así Sí Cuidado que esos barriles tienen pinta de ser de pólvora Vamos para arriba rápido Vamos para arriba rápido, gente Ahí va Todo el uso de titanita Genial No, no, no Bien, vale Es que esta gente es peligrosa Esta gente es pelirroja Vamos a tirarlo aquí ¿Qué está este señor? No sé por qué Ah, vale Porque me he tomado lo del fuego Todavía me dura, gente Vale, vale Bomba incendiaria negra Bien, bien Me creía que me habían metido Alguna mierda o algo Hostia, me estoy acordando Que ahora después nos tocaría La parte de Vamos rápido para arriba La parte de los archivos, tío Esa es complicada Esa es muy pesada Vamos a utilizar los puñitos, gente Vamos a darle caña Vamos a darle caña a Luis Espada recta, corta O sea, rota, perdón Vale, vale, vale Y esto es Escama de titanita Perfecto Let's go Bueno, no hace falta Que iniciemos el supercombo Este Espérate, cuidadito Que eso es un mímico Espérate, contra este No me lo voy a jugar En absoluto, gente Vamos a coger esto primero Resina de pino blanca Oh, de pino pálida Ponía algo de eso Venga Vamos a meterle fuerte aquí Bien, encima de los de Estos No, tío Estamos muertos, eh Ah, no Vale, estos no hacen tanto daño Como el otro Vale, cuidadito Que al girar Se te pega con la lengua No, tío Otra vez Agarramos caña Y nos lo quitamos ya de encima Gente Venga Perfecto Tres escamas de titanita Vale, cuatro Teníamos Una o dos, ¿no? Nos quedaría No, todavía nos queda para Todavía nos queda Nada, nada Bien Tenemos dos caminos O bien ir Por aquí en medio Que no sé qué Cojones puede haber Vale, por aquí abrimos La puerta principal Vale, vale El arma del luchador este Vale, perfecto Vamos a darle a esto Y abrimos la puerta principal Gente Ahí está ¿Veis? Y ya podemos entrar directamente Por aquí desde los dragones Y ahora tocaría Matar los dragones Gente Yo creo que si nos da tiempo En este Sí, sí, sí Mira, ahí tenemos Uno de los dragones Gente Ahí tenemos uno Vale, vale Pues nada No me dejéis pegaros Bien El arma de soldado anónimo De esto Que aquí hay más gente Vale Vamos a limpiar El balcón aquel Este sería el dragón Gente El boss Bueno, no es un boss Es como un mini boss Casi Vale Esto llevaría A otra cosa Me parece Sí El otro trozo De titanita Perfecto Cuando volvamos Podemos mejorar Un montón de cositas ¿Eh, gente? Te voy a probar Primero un poquito Con los puños Porque estos son Débiles al fuego Porque es como dragones Pero están infectados Con la mierda esa A ver Joder Vale, vale Ahora sí que sale Exo No sé si dispara cosas Creo que sí Vale Vale Vale, ya está Esto cae fácil Con las bombas de fuego Ah, mira Sí, gente Que mete maldición Esa mierda Tío Vámonos de aquí Ya Vámonos de aquí Hostia, gente Esto es peligroso Esto es muy peligroso Espérate Esta resistencia A la maldición No me fío Tenemos mucha maldición puesta Gente Vamos a esperar un momentito Pues podemos morir ahí Perfectamente Mientras Echa un vistecito ¿Qué coño hay por aquí? No creo que sea muy recomendable Gente Porque como está vivo Ahora después cogemos eso Gente Cuando lo matemos Ahora, ahora Bien Venga Vamos a intentar un poquito más Yo creo que no nos va a matar Bueno Ahí va a disparar otra vez Ahí va otra vez A disparar eso, gente Ya estaría muerto 15.000 alma, gente Dos trozos de titanita Dos ascuas Y Fragmento grande de titanita Perfecto 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 Esto se hunde No Vale, aquí no hay nada más, gente Esto es para matar al boss Simplemente Está eso ahí Vale, ya sé Lo que hay que hacer, gente Lo que estamos haciendo aquí Ahora después Nos ponemos el otro anillo Otra vez, gente Cuando lleguemos al otro dragón Que me parece que es la misma historia Pero el otro es más complicado de matar Mira, de hecho Está muerto ya, tío Claro, le ha salido el pegote aquel Se ha muerto, gente Es cama de titanito No sé si ya podríamos en realidad No lo sé, tío Vale, ya hemos abierto aquello Ya podemos coger aquí un montón de cositas Gema refinada Sí, creo que está muerto, ¿no? A ver Sí Se acabaron los dragones, gente Urna de electricidad Pues yo creo que limpiamos un poquito más Y vamos a ir a base Ascua Aparte llevamos 46 minutitos Yo creo que sería un momento genial Para dejarlo Yo creo que sí Ascua Bien, bien Mira, por aquí van a venir Estos señores Y le va a dar potencia bestia a este señor Pero da igual Garbansinlo Te va a fundir la cara O tú a mí Let's go Recuperamos ahí esta mina Cuidadito, ¿eh? Si siempre rueda para adelante No entiendo por qué Si le estoy dando para atrás Let's go Hostia, que se cura Es verdad Es daño interrumpido Y terminamos con él Perfecto Fragmento grande de titanita Nota a este tío Sueltas algo tampoco Perfecto Hostia, como revienta Esta mierda, gente Let's go A ver, porque Sí, ya me ha visto, gente Ya está Una vez que lo coja Ya no te suelta, ¿eh? Una vez que te coge Garbansin No te suelta Let's go Bien Vale, esta zona ya está limpia Nos da muy buen avance En este capítulo, gente Otra ascoa Vamos a curarnos Porque quiero seguir explorando Un poquito más, gente A ver qué hay aquí arriba Vale, solamente podemos ir Por allí enfrente Por aquí Y no sé si por aquí Llegamos al tema De los archivos Puede ser Ah, no, mira Aquí llegamos al boss Este del Hostia, no sé si hay que ver Aquí un par de enemigos Duro o algo así Puede ser ¿Me suena? Ah, no Nos sonaba que aquí había Un par de enemigos Duro o algo así A ver, tenemos alguna cosita Por aquí No Vale, pero vale Ahí arriba sí Después iremos Para coger eso Y el otro dragón Puede ser por aquí Mira, ahí está la escalera Vale, vamos a ver Una serie de cuestiones Esto no se abre Por el otro lado Eso habrá que tirarse Por dentro Aquí tenemos esto Medalla de la luz solar Y esto lleva Al principio El ascensor Que estaba bloqueado Del principio del todo Lo vamos a ir dejando Ya, vamos a buscar Una hoguera ahora Esa parte ya Es el atajo, gente Vamos a intentar Recogerlo todo Ahí, hemos subido bastante ¿Veis, gente? Es esta zona Y la hoguera está Por allí cerca Perdón Mira, antes de nada Vamos a intentar Vamos a intentar Terminar de limpiar Esta zona Están chulos los puños, tío Están guapísimos Uno ve como a Rean A Rean que da gusto, tío Hostia Venga, let's go Vale, podemos ir por ahí Que esto no sé a dónde lleva Vamos a echarle un vistacillo Antes de nada Vale, por aquí no hay nada Esto es que no sé a dónde lleva Sinceramente A los tejados o algo así No tengo ni idea Aquí había una cosita Vale, ahí hay un cofre también Una de oxidada Sí, ha hecho un cofre Escapa de titanita Vale, ahora sí que podemos mejorar los puñitos ¿Eh, gente? Ahora sí Let's go Vale, ya sí, seguro A ver esto primero a dónde lleva Antes de montarnos en el ascensor Mira, esto lleva aquí Que hay anillo de lágrima de la piedra roja Vale, esto me parece que con la salud baja Te aumentaba el ataque ¿No? Mientras ataque con peses bajos Este anillo se lo ponen mucho los speedrunners Para... Se ponen y los no-hitters Para eso Cuando tengan Se ponen a uno de vida Como no le van a pegar Porque de eso se trata el desafío que están haciendo Se pueden permitir el ojo De quedarse a uno de vida Y pegan una barbaridad Con el anillo ese puesto, gente El mecanismo no se mueve Hostia Vale, esto Esto lo activaremos Una vez vayamos por la otra zona Que nos queda más adelante, tío Por el otro lado, perdón Pues nada más, gente Llevamos 52 minutitos Podemos echar un vistacito A ver aquí la escalera de arriba Y si no, nos vamos, gente Vamos a echarle un ojillo A ver qué hay aquí arriba He visto una cosita desde abajo Venga Podemos ir para allá, tío Aquí hay muchas cosas, eh Trozo de titanita Por ahí está el boss A ver si veis eso Este, si no me falla la memoria Es el boss La armadura de caballero matadragón O algo de eso Vete, con los tres no voy a poder, gente Con los puñitos Necesito algo que haga más daño de área y tal Y protegerme de los arqueros Uy, que no me tira A mí también para el pozo este señor Bien, bien Curamos, a ver qué suelta Framete de titanita grande Bien Ahora sí, podemos ir por aquí A ver qué es lo que hay Ah, mira, mira Mira Esta zona es nueva, tío A ver, vamos a echar un ojito por aquí arriba Tenemos 54 minutitos prácticamente Vale, gente, lo vamos a ir dejando ya mismo, eh ¿Y ese puente a dónde lleva? A ver, a ver, a ver, a ver Vamos para abajo Pues gente, nos vamos a despedir De este capítulo Anillo de caballero, a ver Me tienden una paliza con los puñitos aquel del fondo, eh Y nos vamos a quedar por aquí No vamos a volver a base Después en el siguiente capítulo Terminamos de limpiar así rápidamente lo que nos quede Volvemos a base Subimos y vamos a por el boss ese de la armadura, gente Esto ya no lo podemos quitar Porque ya hemos matado a esta gente El anillo de caballero A ver, este Aumenta la fuerza, tío Mira, no, aumentaría a 40 5 No, no me interesa mucho, eh Aquí viene Garbansin Let's go Cuidado, este que es de ojo rojo, eh Let's go Cuidado, eh Este tío es duro, eh Bueno, es rival para Garbansin Let's go Fragmento de titanita, vale A ver, eso a dónde Vale, 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 vale Correcto Correcto Esto es un cofre Vale, gente Lo vamos a ir dejando ya por aquí entonces Mira, más escamas de titanita Perfecto Esto será por un pacto, ¿verdad? A la hora del sol ¡Hostia! Sí Ya está en la puerta Que lleva delante del boss, ¿verdad? En efecto Muy bien, gente Pues yo creo que ya lo hemos explorado toda esa zona Ya en la que daría solamente irnos aquí Vamos a tirar de hueso de regreso en realidad Y vamos a quedarnos por el nexo, gente Ya en el siguiente capítulo Sí Nos quedaría una zona de explorar por aquí Que no se me puede olvidar, gente Y en el siguiente capítulo Exploramos otra zona más Matamos al segundo dragón Y vamos a por el boss Así que nada Aquí se va a quedar el capítulo No os robo más de vuestro tiempo Gracias por pasaros Gracias por estar ahí Espero que os estemos hablando como siempre, gente Ya va quedando cada vez menos Todavía queda, pero va quedando cada vez menos Y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Chao!